El día de ayer se llevó a cabo algo en Samig, algo muy importante, que se hizo el lanzamiento del FOPREBA, Foro de Prensa de Buenos Aires. Realmente algo muy interesante para todos los que trabajamos en prensa, algo muy importante y la unidad seguramente de este foro es importante para defensa de los compañeros. Bueno, se llevó a cabo, el día de ayer se hizo la presentación oficial. A todo esto estamos, en este caso, con Marina Lacoya, que es la presidenta de este foro de prensa que se lanzó el día de ayer acá en Samig. Marina, muy buenos días, bienvenida y felicitaciones. Muy buenos días, Daniel, y a la audiencia. Realmente un día maravilloso, te diría que hasta sorprendente para todos nosotros. Me imagino que sí. Y para la comunicación de la región y de la provincia de Buenos Aires va a ser. Seguro, seguro. A ver, ¿cómo se hizo esto a pulmón? Bueno, todo el mundo estaba invitado, algunos pudimos, otros no pudimos, lamentablemente, pero bueno, asistió mucha gente, de esta manera se quedó oficialmente inaugurado este foro, ¿no? Oficialmente, lo que digo, se hizo la presentación oficial, que es el foro de prensa de la provincia de Buenos Aires, que está integrada, lo digo con individualidades, con una visión colectiva. Seguro. Estas individualidades son medios de comunicación que ya tienen historia en la región y que hoy se juntan, o nos juntamos, con el objetivo de crear estrategias conjuntas que nos lleven a crecer a cada uno de nosotros como medios, y a la vez en forma colectiva, con visiones conjuntas. No solamente vamos a actuar en el ámbito, sí, del periodismo, pero lo vamos a hacer en la comunicación, en otras áreas como cultura, educación, medio ambiente, en asesoramientos. Tenemos un conjunto, y de hecho tenemos un tríptico que resume las actividades que vamos a hacer. ¿Y por qué? Porque el fin de todo esto es brindar más y mejores estrategias de comunicación. Seguramente. Y además vamos a pasar una instancia más allá. Daniel, nosotros vamos a conformarnos con los grandes medios de comunicación regionales que apuntan a los que nos siguen. Claro. Marina, mirá, justamente lo que te decía yo, que apareciendo, o sea, apareciendo, saliendo acá a esta entrevista, se está viendo en todo el país, porque esto llega desde acá de San Miguel, de Telerred de San Miguel, Provincia de Buenos Aires, para todo el país por intermedio argentinísima satelital. O sea que esta difusión que se le está dando en este momento es para que, por ahí, ¿quién te dice? Algún medio de prensa, algún medio de prensa de la provincia de Buenos Aires, de alguna provincia que quiera sumarse a lo mejor a todo esto, puede llegar a ser también, porque este es el foro de prensa de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. O sea que cualquiera que esté por ahí diga, che, me gustaría, me encantaría, ¿se pueden llegar a hacer lazos con distintas provincias, como estamos llegando a esta hora con este noticiero, no? Por supuesto y para nosotros es un honor poder llegar a esos lugares por medio de la vía que hoy nos estás dando y a través de este medio de comunicación. Por supuesto, y es lo que queremos, a eso apuntamos. Esto se hace con todos los medios que quieran formar parte. Nosotros somos la provincia de Buenos Aires, por si hay de otros, nos interrelacionaremos para hacer eventos, cursos de capacitación, talleres. Vamos por todo eso y vamos juntos. Seguro, seguro. A ver, todo aquello que aprovechando esta oportunidad, como decíamos, nosotros sabemos dónde encontrarlo, pero todo aquel que quiera encontrarlos a ustedes en Facebook, en Instagram, en YouTube, ¿cómo puede hacer y dónde se puede comunicar? Pero si no después, si tenemos la dirección bárbaro y si no después nosotros nuevamente lo vamos a poner en pantalla nuevamente en otro momento. Pero si tenemos el enlace para hacer ahora, si lo sabés, bárbaro. Daniel, tengo que contarte a vos y a la audiencia un breve resumen. Nosotros, si bien somos medios de comunicación que hace años, 25, 30 años, 15 años que estamos y que estamos asentados en la región y que nos conocemos, cuando empezamos el poro de prensa, fue apenas te dije que fines del año pasado y principios de esto, y se trataba de unas charlas de café en principio, hasta que vimos que tenía convocatoria, que la motivación que estábamos brindando daba resultados y empezaron a sumarse, pudimos establecer un lugar que tenemos acá en San Miguel donde nos encontramos. Estamos tramitando toda la configuración de esta institución, ahí tenemos en Malminas Argentinas, tenemos vínculos con José C. Paz, donde también tenemos, pero todavía estamos en la construcción. Lo importante de todo esto es que se haya puesto en marcha, que se haya tramado esas charlas de café en este foro de prensa de la provincia de Buenos Aires, es un paso fundamental. Así que bueno, se me corta el tiempo y vos lo sabés, pero hay que agradecer seguramente a todos los medios de prensa que estuvieron ayer, como también autoridades, ¿no? Les quiero contar una cosa, que eso se transformó luego en una institución y que hoy hay 25 medios al menos que están activamente conformando y tenemos nuestra comisión directiva que dio la vida y el esfuerzo en lo que se vio ayer, lo que se vio ayer. Y estamos conformando todo esto que decís, toda nuestra estructura matriz con los medios de comunicación que sean de FOPREBA. Tenemos nuestros medios y te vamos a brindar un breve, si querés, un video donde aparecen todos los... No, ahora no puedo. Marina, tenemos confianza. Ahora no puedo. Tengo que seguir con el noticiero. Bueno, un beso enorme, un beso enorme. Felicitaciones. Gracias por esta comunicación y seguramente vamos a estar continuamente en contacto. Así que, bueno, en principio, saludarlos a ustedes por este lanzamiento que han realizado el día de ayer, que es el primer paso fundamental e importante para comenzar con este foro de prensa de la provincia de Buenos Aires. Un beso enorme, un beso enorme. Y vamos a estar nuevamente contando. Gracias, ¿eh? Gracias, gracias.